¡Vamos a quemar a nuestros políticos actuales! ¡Y nos vamos a dar chicharrón! ¡Que mueran! ¡Que mueran! ¡Que mueran! ¡Que mueran! ¡Méngelos! ¡Sí! ¡No quiere morir! ¡No quiere morir Marcelo! ¡No quiere morir Marcelo! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero eso! ¡Que nos dan primero las tarjetas de bienestar y luego chicharrón! ¡Ale! ¡Que lo quieren! ¡Que lo quieren! ¡Que lo quieren! ¡Que lo quieren! ¡Que lo quieren!